Sé que ahora estás con él Sé que te trata muy bien Sé que por mi estupidez Solo me queda el recuerdo De tus labios y tu piel Sé que pudiste ser mía Pero lo eché a perder Ahora estás con él Te felicito Tu mundo se ha pintado De colores más bonitos Tu cielo se ha llenado Con estrellas Y con cada una de ellas En mi cielo resplandece tu belleza Por idiota te perdí No me lo perdonaré Y aunque no seas para mí Yo siempre te amaré Y es Ismortiz Y cierreños M.O. Y somos Tierra Caliente Music Ahora estás con él Te felicito Tu mundo se ha pintado De colores más bonitos Tu cielo se ha llenado Tu cielo se ha llenado Con estrellas Y con cada una de ellas En mi cielo resplandece tu belleza Por idiota te perdí No me lo perdonaré Y aunque no seas para mí Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré